¿Qué tal? Ahora estoy en el centro de Monterrey en Washington y Diego Aquí estaba el Cuco's Bar ¿Quieren saber qué fue de él? Pues... Vean nada más El techo se vino abajo recientemente Están las piedras de sillar Las columnas Y la barra Esta era la entrada original Luego la cambiaron para aquella que está allá de aquel lado que es por donde entré yo Y aquí hay una ferretería Aquí hay una pared de visoria No me explico por qué está Derruida Se vino abajo junto con la misma placa Esta es parte de la placa De hecho vine aquí Para fotografiar estos grafitis Antes de que se decoloren Y mejor les tomo fotos de una vez antes de que se me acabe la batería Así que Así que... Todos esos que vinieron en los 90 a visitar el Cuco's Bar Pues hasta aquí llego Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!